Yo sé Que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras La guitarra que llega Siempre Bien 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 Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte, mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír, no, no Todo lo que dice la gente Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso, mi amor Es que no le haces caso al Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Dulce modelo Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé 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 balas Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de claveles Y misiles de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Y yo Yo escarsará Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Venceré y verás que al final Tú serás mi esposa Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición De mi perdición Yo me ves Deja que te hable, amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón De por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No hay confusión Es llores Es llores Mucho más amor Es al alma que llega Te amo, 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 me Guys, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón, que por ti yo muero y me desespero. No te hagas culpable de mi destrucción y acéptame como soy. No me niegues tu cariño, mira que me tienes loco, no me trates como un niño. Y acéptame como soy, no te lleves de la gente, no sería capaz de herirte ni siquiera por la mente. Y si la gente te dice que yo solo vivo de copa en copas, contéstale que fue hasta hoy, que por ti la copa ya está rota. Y acéptame como soy, acéptame como soy. Acéptame como soy, acéptame como soy. Y acéptame como soy. Loаю a vos, acéptame como soy. Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, pura amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, él mira por la ventana y ni te llama Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor, para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, pura amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, tú, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, él mira por la ventana y ni te llama Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor, para calmar mi pasión Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien querido Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Dulce de ir Guilla Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forqué tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Soy solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Perdóname Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te sienta en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido Yo eres, con más amor Ahora, el hombre de tu vida No te lo pido Me vives chuteando a cada momento y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu piel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota aquí, tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota chichi se te nota Se te nota, soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela, es al alma que llega Tu piel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Deja ya de provocar y ven acércate a mí, que te voy a devorar, pobre de ti Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota aquí, tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota chichi se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota Choscar Saran Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso, por qué tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones, por qué no me amas a mí Si yo entrego el alma en cada beso que doy, por qué me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura, no guardo renunciar Rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque uní mil veces juro ante la Virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor, la magia del amor La magia del amor me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy, por qué me traicionan Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor, pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño Soy el hombre de tu vida Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más, de mi niña linda Y orgulloso me siento yo cuando alguien la mira Pero mía será, mía será, mía no más Mía no más Que se muera de envidia y Dios Quien quiera tenerla, quien quiera tenerla Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que muera de envidia Voy a darle motivos, que muera de envidia Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, ya me muero más Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, ya me muero más Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Oye la ollera, es al alma que llega Un besito en la boquita, ya me muero más Un besito en la boquita, ya me muero más Un besito en la boquita, ya me muero más Un besito en la boquita, ya me muero más Un besito en la boquita, ya me muero más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor para dos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia lo mata Pero mortifica La envidia lo mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que muera de envidia Voy a darle motivos Que muera de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y yo me mando más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Que se muera de envidia Ya me decidí, hoy te vine a buscar Estoy frente a ti y no te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena Te extraño de más, y en mi soledad Yo no sé vivir, cuando tú no estás Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Dulce poder Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes Quise soñar Yo solo pensando Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Ninja y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo estar salante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los huellos de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás No pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas No te detengas No te detengas Yo verás El nombre de tu vida Tú eres la mujer más linda Que me ha robado el amor Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Ay Dios Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay Dios No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no Mi vida no te vayas no No te vayas no No te vayas no Gracias por ver el video. Que no se vaya esta noche, que no amanezca otra vez Que no se vaya esta noche, que no amanezca otra vez Ay Dios, para que no te me vayas Porque lloro, y lloro, y lloro, porque lloraré Ay Dios Que triste es despedirse, cuando uno no se quiere ir Que triste es despedirse, cuando uno no se quiere ir Ay Dios Uno siente que el alma se queda, pero la vida es así Uno siente que el alma se queda, pero me tengo que ir y me voy No te vayas no, mami no te vayas no No te vayas no, mi vida no te vayas no Que te necesito No te vayas no No te vayas mi amor Mami no te vayas no Ay Dios no me dejes No te vayas no Mira que te necesito Mira no te vayas no No te vayas mi amor No te vayas Mira que te necesito Mami no te vayas no No me dejes mi amor No te vayas Prohíbeme besarte y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placerte una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apaguen la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placerte una vez más Pero aunque tú me apaguen la luz Pero aunque tú te escapes de mi vida Ay no me apaguen la luz Ay no me apaguen la luz Cuando se apaguen la luz La debo ella en mi mente La debo ella en mi mente Ay no me apaguen la luz La debo ella en mi mente Ay no me apaguen la luz Ay no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz No me apaguen la luz Ay no me apaguen la luz No me apaguen la luz Ay no me apaguen la luz Otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago a este precio Yo quiero saber, cuánto debo yo Hay mujeres, que matan mi amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan mi amor Hay mujeres, sin corazón Música Lágrimas de sangre derramo por ella Y de que ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de la que ama, sin tener dinero Hay mujeres, que matan mi amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan mi amor Hay mujeres, sin corazón Música Y de que ha valido todo este dolor Y de que ha valido todo este dolor Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo ya no siento la furia De una enamorada que tú fuiste ayer Te faltan caricias, te falta perlura Te falta dulzura en el corazón Si esto sigue así, ya no quiero tu amor Si esto sigue así, ya no quiero tu amor Hay mujeres, que matan mi amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan mi amor Hay mujeres, sin corazón Lágrimas de sangre derramo por ella Lágrimas de sangre derramo por ella Y de que ha valido todo este dolor Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de la que ama, sin tener dinero Pobre de la que ama, sin tener dinero Hay mujeres, que matan mi amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, que matan mi amor Hay mujeres, sin corazón Del corazón Yoscar Sarang Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Yoscar Yoscar Tu me haces bien, con tu sonreír, juro que jamás, he querido así Deja de desnudar, tu cuerpo mujer, que todo tu amor, lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver, donde tu pueda entregarme tu amor Y te pueda querer, desde hace tiempo estoy por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver Donde tu pueda entregarme tu amor, y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder Si te llego a perder, no habrá alegría Si te llego a perder, dentro de mi Si te llego a perder, no habrá alegría Si te llego a perder No te lamentes, lo que hiciste ya está hecho, ya mi árbol no da sombra, ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino, que te marches natural, si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras, en tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste, si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir, el amor es libre Anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre Anda, vete, vuela tía, yo te doy la libertad Y yo Dulce poder Tienes derecho a elegir lo que tú quieras, en tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste, si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir, el amor es libre Anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre Anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre, vuela tía, yo te doy la libertad Anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, nada tienes que decir, el amor es libre, vuela tía, anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Anda y vete, vuela tía, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, nada tienes que decir, el amor es libre, vuela tía, yo te doy la libertad Y aunque me le ponga un brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Quieren hacer imposible, esta hermosa relación Sin saber que es invencible, la fuerza de nuestro amor Para que de mi se olvide, me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos la... Y aunque me le ponga un brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso Porque al amor verdadero, nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas Y aunque me le ponga un brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Inconfundible 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 Huello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella No la dejan ni siquiera, llegar sola ni a la esquina Le ponen una custodia, le montan una vikingia Si no hay prisión para el amor, ni puede pararlo nada Si no hay prisión para el amor, ni puede pararlo nada Allí donde encuentre espacio, empieza a expandir sus alas Y aunque me le ponga un brillo Y aunque me le ponga un brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Estar con ella Estar con ella Estar con ella Estar con ella Si, de veras Es al alma que llega Mi guitarra Mi guitarra Oya ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué hago yo sin tus caricias? Cariñito consentido Cariñito consentido Hace poco se marchó A otra tierra muy lejana Creo que ya me olvidó Y es culpa de la distancia Oh distancia, cruel destino Dile que vuelva otra vez conmigo Oh distancia, cruel destino Dile que vuelva otra vez conmigo Vivo pendiente de ti Cada noche, cada día Dame un día más Una noche no más Morenita consentida Porque es a ti A quien yo quiero Solo por ti Yo vivo y muero Porque es a ti A quien yo quiero Solo por ti Yo vivo y muero Vuelve Vuelve Ay amor Vuelve Ay corazón Vuelve Ay amor Vuelve Ay corazón Espero que vuelvas Espero que vuelva Óyela, óyela Es al alma que llega Vivo pendiente de ti Cada noche, cada día Dame un día más, una noche nomás Morenita consentida Porque es a ti a quien yo quiero Solo por ti yo vivo y muero Porque es a ti a quien yo quiero Solo por ti yo vivo y muero Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Espero que vuelva a estar Espero que vuelva a estar Para darte amor Espero que vuelva a estar Pa' que me pase la manito Espero que vuelva a estar Ay amor, ay amor Espero que vuelva a estar Ay amor, amor Espero que vuelva a estar Mira que te necesito Espero que vuelvas a Dulce Poder Tu amor de noche me llegó Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mi De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi Besar La noche Me hace volver Enloquecer Y yo Es que me atormenta sin piedad La noche calma mi ansiedad De noche De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo en nuestro ayer Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi Besar La noche Me hace volver Enloquecer 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 Envado aliento Mi rencor Y espero el día para jodiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche Inconfundible Yo siempre anduve buscando A una hembra como tú Con cuerpo de guitarra Con cuerpo de guitarra Y más buena que el mango Para salir a pasear Caminando y abrazado Que sepa toda la gente Que sepa toda la gente Que tú y yo estamos embullados Para salir a las calles Caminando y abrazado Que sepa toda la gente Que sepa toda la gente Que tú y yo estamos embullados Hay coge cuadros Mami, mami Que sufren los envidiosos Hay coge cuadros Mi amor Que se fijan de nosotros Hay coge cuadros Mami, mami Mortifica a todo el mundo Hay coge cuadros Y que sepa Mi amor Que para mí eso es un orgullo Que salga a las calles Se formó un tapón Se cae a los hombres De concentración Ma' él lo miró Se dio un tropezón Y ponía a volar La imaginación Hay coge cuadros Mami, mami Hay coge cuadros Mami, mami Hay coge cuadros Mami, mami Y esto le gusta A Carlos C. Martínez A Jenny, güey Inconfundible Óyela Me gusta salir contigo Cuando estás en minifalda Y una blusa con escotes Una blusa con escotes En el pecho Y en la espalda Para pasarle cerquita A unos cuantos Amigos míos Dejándolo boca abierto Dejándolo boca abierto Hasta con escalofrío Para pasarle cerquita A unos cuantos Amigos míos Dejándolo boca abierto Dejándolo boca abierto Hasta con escalofrío Hay coge cuadros Mami, mami Que son enfermos envidiosos Hay coge cuadros Mi amor Que se fijan de nosotros Hay coge cuadros Mami, mami Mortifica a todo el mundo Hay coge cuadros Y que sepan Mi amor Que para mí eso es un orgullo Que salga a las calles Se forme un tapón Saque a los hombres De concentración Mi primo miró Se dio un tropezón Y ponía a volar La imaginación Hay coge cuadros Mami, mami Todo lo que Dios te dio Menealo por favor Todo lo que Dios te dio Menealo por favor Hay para ver si gotean Dos o tres del corazón Hay para ver si gotean Enfermo del corazón Hay coge cuadros Mami, mami Coge cuadros Mami, mami Hay coge cuadros Mami, mami Coge cuadros Se paran los taxis Allá en Nueva York Se para el pollito También el motor Se para la guagua Se para el camión Se para Perfecto Se para Ramón Se para Pedro Se para Pempeno Lidia José Roberto Se para Lidia Lidia Bolsa 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 Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella Un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo Todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era Del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Yo sabía que ella no quería irse hombre Porque le daba nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Solo el que vela las noches puede ver las estrellas Y yo Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella Un galán de sangre azul Y yo solo puedo darle todo Todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su madre Pues su madre le dijo que yo era Del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho Alargando mi dolor Y yo sabía que ella no quería irse hombre Que el sol Que el sol no le dio nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Ya no me pasa la mano Dime que eres como ayer Ya no me pasa la mano Dime que eres como ayer Quiero saber lo que piensas tú Mami yo quiero saber Si Yo le cubrí los antojos A esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos A esa bendita mujer Y nunca estuvo conforme Hasta que un día se fue y se fue Dime mami lo que te pasó Yo quiero saber Que es lo que te desencanto Dime mi amor Dime mami lo que te paso Que quiero saber Que es lo que te desencanto Dime Dime que pasó Dime Que te desencanto Dime que pasó Con amor Yo es Y me ha dejado tan solo De la camisa De la camisa a un motor Cariño no me desprecies Que muero del corazón Dime mami lo que te pasó Dime mami lo que te pasó Yo quiero saber Que es lo que te desencanto Dime mi amor Dime mami lo que te paso Que quiero saber Que es lo que te desencanto Dime Que es lo que te desencanto Que es lo que te desencanto Que es lo que te desencanto Dime mami lo que te desencanto Yo quiero saber Dime que Dime que pasó Y yo Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que paso sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Yo ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta canción Y te escribo esta carta Y te escribo esta carta Escucha mi canción Directa al corazón Me siento a estremecer Cuando yo te abro Escucha mi canción Tal vez te escribo esta canción Tal vez te será poco Pero es mi corazón Y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar ¡No te salve! Él se me ha cansado el alma de llorar Don se me ha cansado el alma de llorar ¡ و que no ya no dejar! El alma de llorar Y te la Palabras necias que se escaparon de mis labios Hoy se devuelven haciendo blanco en mí Con un demente te hice daño, pero la verdad no quise hacerlo No, 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 no Te juro que amarte más ya no podría La vida mía se me ha escapado y sé Sé que no vendrás más nunca, mi amor Mi amor Y se me parte el alma, se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás tus caricias Que con mi destino siento que me muero Y mientras más me ignora Más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraste tu inocencia Y ahora lo pago caros Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Qué linda suena mi guitarra Voy a esperar Toda la vida aunque sea absurdo Pensar que puedes Ahogar mi llanto, mi dolor Solo te pido que regreses Puedo demostrarte que he cambiado Solo te amo a ti No puedo negar No puedo negarte Extraño tu forma de ser Tu perfume, tu sonrisa Y tu desnudez Y esa forma tan perfecta De hacerme sentir Que soy el dueño del mundo Si te tengo a ti Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraste tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh no, oh no Oh no, oh no ¿Para qué quiero tu perdón? Tú me vas a comer Tú me vas a comer Tú me vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo La experiencia más amarga quizás Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderte Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento Te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Es por eso que hoy me toca vivir Y yo no sé cómo me toca ir Yo no sé cómo cantar Ya no sé cómo me toca ir Música Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir la ausencia de tu adiós Pero así es el amor, no te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Música 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 Yo pensé que con el tiempo Me encontraría tu amor Que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro, no Si tú dices que regresas Te devolvería la vida Música Pero si dices que no Aún sangran más mi herida Música Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Te extraño Y ahora el hombre de tu vida Yo verás con más amor Y ahora el hombre de tu vida Jaira, no sé por qué no quieren saber de mí Sé que tus padres no me quieren Jaira, no sé por qué no quieren saber de mí Si tú me quieres yo te sigo queriendo Ay Dios, si tú me amas te amaré hasta el fin Si tú me quieres yo te sigo queriendo Si tú me amas te amaré hasta el fin Ay Dios Dile a tus padres lo mucho que te quiero Que sería un crimen yo dejarte de amar Dile a tus padres lo mucho que te quiero Que sería un crimen yo dejarte de amar Que como ellos se han amado de veras Así mismita yo te quisiera amar Como ellos se han amado de veras Así mismita yo te quisiera amar Ay Dios Yahaira, Yahaira, Yahaira yo me muero de amor Yajaira, Yajaira, Yajaira me muero de dolor Y esta es la guitarra que llega al alma con más amor Yo beberás Yo beberás Yo beberás Pero no importa yo voy a disfrazarme Que nunca sepan que ese hombre soy yo Que te visita cada hora del día Porque en tu mente siempre viviré yo Que se esmeró para pintar tu belleza E hizo cierto tu lindo color Que se esmeró para pintar tu belleza E hizo cierto tu lindo color Yajaira, 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 Yajaira yo me muero de amor Yajaira, Yajaira, Yajaira me muero de dolor Yajaira, 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 yajaira me muero de dolor ¡Ay, Yajaira, Yajaira me muero de dolor! Ay, qué dolor, ay, 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 mi amor, ay, me muero, ay, qué dolor Óyela, óyela, es el alma que llega Cuando se te va un amor Hasta que lo ves partir no lo crees Te quedas solo pegado en la pared Deseando que te caiga encima Cuando se te va un amor Sientes calor y frío en los pies Siente de pronto una maldita sed De beber hasta gasolina Y sales corriendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mí el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mí el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Orgullo mi vida Y yo Tú me sirve Cuando se te va un amor En vez de azúcar Le echas sal al café Cuando lo pruebas Lo estrella en la pared Y en la pared Besos figuras Cuando se te va un amor Suena el teléfono Y corre hacia él Esperanzado Pregunta quién es Si es un amigo Si es un amigo Hasta no insultas Tú sales corriendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mí el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mí el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Orgullo mi vida Yo verás El nombre de tu vida Tú eres la mujer La mujer más linda Que me ha robado el amor Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Adiós Una vez más Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Sin todavía partir Ay mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay Dios No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no Mi vida no te vayas no No te vayas no No te vayas no No te vayas no Que no amanezca otra vez Que no se vaya esta noche Que no amanezca otra vez Ay Dios Para que no te vayas no Para que no te vayas no Para que no te vayas no Uno siente que no te vayas no Uno siente que el alma se queda No te vayas no No te vayas no Y por Dios no me dejes No te vayas no Mira que te necesito No te vayas no No te vayas mi amor No te vayas Mira que te necesito Mami no te vayas no Mami no te vayas no No me dejes mi amor No te vayas no 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 Conforme con Dios, si ese fue mi destino Corazón callado, mantente caliente Cada día que pasa me aprendo algo nuevo Y me desengaño de lo malo y lo bueno Que tiene la vida y que uno tiene que pasar Y con dificultad para poder triunfar Y con dificultad para poder triunfar Corazón callado, mantente caliente Corazón callado, mantente caliente Aprende del pasado y vive el presente Aprende del pasado y vive el presente Y Roberto Vargas sigue encima La ñoña de velas llega a la luz Suena linda Dichoso aquel que nació realizado Que todo lo sabe Que nunca se ha equivocado Cada día que pasa me aprendo algo nuevo Y me desengaño de lo malo y lo bueno Que tiene la vida y que uno tiene que pasar Con dificultad para poder triunfar Dichoso aquel que no se ha hecho Dichoso aquel que no se ha realizado Que todo lo sabe Que nunca se ha equivocado Y jamás ha cometido un error Se siente absoluto Se cree el mejor Se siente absoluto Se cree el mejor Yo no me siento mal Yo no me siento mal Pues yo nací en la pobreza Yo no me siento mal Pues yo nací en la pobreza Doy gracias a la vida Que me ha dado lo mejor Doy gracias a Dios Porque me ha dado lo mejor Una mente sana Y un humilde corazón Una mente sana Y un humilde corazón Corazón callado, mantente caliente Corazón callado, mantente caliente Aprende del pasado y vive el presente Aprende del pasado y vive el presente Es que en este mundo Nadie es perfecto Es que en este mundo Nadie es perfecto Algo nos falta Algo tenemos Algo tenemos Pero algo nos falta Corazón callado, mantente caliente Corazón callado, mantente caliente Aprende del pasado y vive el presente Aprende del pasado y vive el presente Cuando tome solitario el camino hacia Dios Y que cierre el calendario que él me dio He de hacerle el inventario de mi vida por aquí Le diré si es innecesario que viví Que nací de carne y hueso como todos los demás Que viví cada segundo y algo más Que viví gracias a eso que la vida me ofreció Porque el hombre es el más bueno y el peor Por el hecho de nacer ya es pecado Sin ser menos optimista que la media general Le diré en mi entrevista al tribunal Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui Y aunque sea egoísta que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que viví solo por la felicidad Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más Aunque sé que Dios sabría perdonar Como manda a los hombres a observar Si mis cartas credenciales fuesen poco para él O si son superficiales le diré Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vela cada día un nuevo amor Que viví de las mujeres lo menor Que viví en nombre de ellas y he llevado siempre en mí La mayor pasión ardiente y frenesí Sin haber vivido mucho es de decir Que viví, que viví, que viví, yo viví Que viví, que viví, que viví, que viví Inconfundibles Alguien se metió en mi casa y mi perro no ladró Pienso que era de confianza quien entró en mi habitación Y se llevó su foto, lo único que me quedaba Y dejó todo roto hasta mi corazón Y ahora sangran los pedazos de mi alma Que triste yo estoy Cuando llegué a mi casa y me la encuentro vacía Yo no pude soportarlo y me dio melancolía Pensé que eran ladrones los que se habían metido Y luego me di cuenta que estaba confundido Que fue aquella mujer y no fue por mí que vino Y ahora sangran los pedazos de mi alma Estoy dormido Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Pero yo sigo siendo el hombre de tu vida Digo yo Sentimientos de Dios Pensé que eran ladrones los que se habían metido Y fue aquella mujer La que yo nunca olvido Que volvió a buscar sus cosas Para que no la recordara Sabiendo que me vuelve loco Y que no puedo olvidarla Y ahora sangran los pedazos de mi alma Ay que triste canción Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Tú lo quisiste así Culpable no soy yo Tú prendiste el fuego Y el amor se quemó Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirarle Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Grady Aunque sea con dolor se aprende Dulce poder Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Tení mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirarle Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Tú lo quisiste así